Viento 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 En la historia Tropicales Del ritmo Y tocar el rocker Así Así mi gente Es bien, es vencer de bola Así, con mucho cariño La FM Sí, 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 sí Qué bonito Vamos, nos vaciamos La promoción caudil Con mucho cariño Mediana Juárez Ajá Hoy llegué a tu dión Con cariño a eso Vamos, Juancito Así Sablosura Ahora Así mi gente Sí, señor Veniendo esa agua Para los tres Oh, sí Repito, sonido Espectacular Bien estudio Qué rico Eh, eh, eh Así otra vez De eso Mucha ley Jancito González Chiquito Así Se vencería la torteñita La torteñita Mucho cariño De mi dragón Lindo Así Música 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 Mi viento Puede ser Como ayer Mi viento Puede ser Como ayer Como aquellos días En el que yo vivía En el que yo vivía En el que yo vivía Y tu amigo Y yo Y la madre mía Como aquel entonces En el que yo vivía Y en esa promesa Y en el que yo vivía Queda bien Tu vuelvo a hacer Como ayer Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi sol Y a roger Roger Para Pablito Gallagüeva La gente del porvenir Un abrazo mis hermanos Eh, eh, eh La torteñita Cevichería Qué rico Eso Tópica Cuál es el ritmo Winterzoto Routes Los trizos La percusión Los trizos Ajá Vamos a ir Las botellitas Cevichería Pronto abren Su puerta Con fuerza Ajá Eh, eh, eh Siganos 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 Salud Roger Salud Luchito González Jonathan Los compadres Luis Luchito con los compadres Ajá Esos compadres La botellita Cevichería Eh, eh Pa Poquito, poquito, poquito Sí Y fin, fin, fin estudio En el YouTube Tiene los clásicos de la música Eh, sí Eh, ajá Así Así Ey, ey Tiene los clásicos de la música Entonces Tan sobre mío Tan sobre mío Tiene esa promesa Y conmigo de nadie Como podría ser O nadie Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia ¡Ay! ¡Ay! ¡Juancito! Los ocho camis ¡Ajá! ¡Eh! ¡File estudio! ¡Uy! Estamos en vivo Para todo el Perú y el mundo Los radicales Sí, 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 sí Y seguimos Y seguimos Y seguimos bailando Seguimos gozando Sí Mira mi gente Señoras y señores Este es el espectáculo más grandioso De mi de semana Envuelve la cintura ¡Ey! ¡Ey! Dale, 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 dale Zúmbalo ¡Ey! ¡Ey! Dale, dale, dale Zúmbalo Que se mueva 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 Mojito la cintura Mojito la cadera Mojito la cintura Mojito la cadera Cómo se mueven las chicas Cómo se mueven las mujeres Cómo se mueven las mujeres A ver Así 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 Me gusta a mí Así 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 Me gusta a mí Señoras y señores Señoras y señores, vamos a presentar en el ruido a mi compadre con 85 kilos, ahí está, chiquillo ya, en el ruido, bájale un poquito más radio, bájale un poquito que se siente el ruido, en el ruido, en el ruido, en el ruido chiquillo ya, vamos ya, eso ya, parece muerto pero está vivo mi compadre, ajá. Señoras y señores, tenemos en las congas a mi compadre Orlando de Cartagio, el hombre con 30 hectáreas de caña, ahí está mi compadre, esa congas, dale, 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 pégale, 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 pégale compadre, sí, eso es, perfecto maestro, para muestro un botón. Ahora sí, tenemos por 95 kilos, egos animales, alta de lápiz, mi compadre, arraig, sueñas animal, sueñas animal, dale, dale, sí, eso. Señoras y señores, quienes hablan, Wilmer Soto, y los tropicales de ritmo para todos ustedes, la norteñita cevichería vigente linda para ustedes, chorri, ahora sí, eso, ajá, qué lindo. El rico vale, González y su compadre, esa gente de la EGM, si no, la gente de la África, con cariño, eso, ajá, qué lindo, sí, eh, 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 sabelita, sabelita, sabelita. Digo, vale, González y su compañero, con cariño, eh, eso. No pierdo las esperanzas de un día volver a ver, no pierdo las esperanzas de un día volver a ver. Sí, señor. Porque a la silencio, el encanto de quererte, porque a la silencio, el encanto de quererte, ay, sabelita, me llame a mi lado, y se me arriba, dame tu amor, de que me quieres, como te quiero, ay, sabelita, dime que sí. Ay, 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 sabelita, dime que sí, no me hagan asumir. Ay, ay, sabelita, sabelita, dime que sí, no me hagan asumir. Ay, 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 sabelita, dime que sí, no me hagan asumir. Ay, sabelita, dime que sí, no me hagan asomir. Muévete 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 Sí, nena Eso ¡Está lindo! No pierdo la esperanza De un día volver a ver No pierdo la esperanza De un día volver a ver ¡Oh, sí! No pierdo la esperanza De un día volver a ver Porque la gente me anda En el canto ¿Cómo se vacía, mi gente? Ay, cabellita De mi amor No son Ni penas y una Dame tu amor Se me quiere Como te quiero Ay, cabellita Sí, va a tu amor Ay, cabellita Dame tu amor Ay, ay Chambelita Chambelita De mi amor Muchito González Ay, cabellita Dame tu amor Chambelita Chambelita Dame tu amor Chambelita De mi amor No te hagas más Y muévete 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 Así Así ¡Ema! Chambelita Chambelita Sí Amba Guadalquí Amba 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 Ey Roger Así Amba Gracias Trujillo Gracias Perú Sí Gracias Ahí Ahí Y dale Y dale Amba 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 Amba